¡Qué linda previa que había salido! ¡Bienvenida Cristina, Carmen y Benítez! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué placer! ¡Hola! ¡Qué disparate! ¡Qué lindo tenedas! ¡Qué trío! ¡Gear Power! ¿Hay más? Total. ¿Hay más noticias? Sí, hay dos más. ¿Qué más? Dos nietos más. Ah, sí. ¿Y o no? A eso sí. ¿Y o no? Claro, sí, sí. Esta es la única. No sé, a no ser que salga ahora alguna. Yo no sabía que lo hubieras dicho. ¿Te lo guardó para acá? ¿Qué le pasa a tener una hermanita? ¡Qué guay! La nieta es una, la más chica. Después hay dos más. Un varón y otra nena. Otra nena más grande. Listo. Bueno, si esta es la más chica, porque la otra... Sí, son todos más grandes. Tenemos visita. Tenemos visita. Tenemos visita. Qué linda obra que estamos haciendo. Yo estoy enamorada de esa obra, de ese texto. Del elenco que tengo, de mi hija que está prácticamente debutando conmigo. Y lo digo objetivamente, porque sería una tonta si dijera, bueno, voy a respaldarla en esto, le voy a dar un personaje con peso escénico si ella no pudiera hacerlo, porque le estaría haciendo daño. Pero está muy bien en su trabajo de hija de Hugo Jaquino, de Damián, un mecánico que crió a sus tres hijos solas. Y bueno, ahí lo vemos a Hugo con Rila, Franco Rila y Matías Vespa, que son dos actores jóvenes fantásticos también, que me han dado solamente satisfacciones. Y bueno, y Hugo Jaquino, qué decir, un actor con una carrera enorme, con mucha experiencia, muy sensible. Claro, que parece que a todos los personajes le quedaran bien. Es una etapa que es tal cual. No, y sabés que a este Damián le queda excelente, porque además ha logrado transitar por todos los estados que transita, que tiene que transitar este personaje tan humano, y es desde la alegría hasta la emoción, hasta la ternura, hasta ser cómico. Pero pasa por todos lados, pasa por todos lados, porque esta obra pasa por todos lados, pasa por todos los estados, y creo que el público también, junto con los personajes, se ríe, se emociona, se siente identificado, porque son eso, una familia. Carmen, ¿cómo es eso, perdón, de dirigir gente que ya con trayectoria, gente que no tiene trayectoria, que está recién comenzando y además que tiene que ver también la parte sentimental? Sí, el vínculo, fue un mix sumamente interesante, porque me permitió jugar mucho, me permitió, además, mirá, lo que me pasó, sobre todo con los jóvenes, con Hugo también, por supuesto, es que me dieron tanto, me dieron, me nutrieron tanto para yo poder trabajar desde la dirección. Que lo hicieron fácil. Me lo hicieron muy fácil, pero a la vez entendieron tan bien el código, y yo tenía tan claro lo que quería, y ellos lo recibieron bien, y lo que hicieron fue sumar, 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 sumar. Por eso logramos un trabajo como muy redondito. Claro, y vos, Denise, ¿cómo te sentís con todo esto? Bien, el proceso fue muy interesante, bueno, por ahora fue mucho más largo el proceso, ¿no?, como casi siempre en las obras de lo que estamos en cartel hasta ahora, pero fue muy lindo, la verdad, fue una mezcla así entre lo familiar y lo conocido, porque además yo a Hugo ya lo conozco, a Franco Rila también lo conocía, a lo único que no conocía era Matías, y se formó un muy lindo grupo, o sea, no había distancia, se hablaba todo de cerca. ¿Y cómo es que te dirija tu mamá, no?, porque también en eso de mamá, ¿tá?, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, yo creo que... Un aprendizaje. Sí, sí, fue más fácil ser dirigida por mi madre que trabajar, ponele, con familia. Me había pasado de trabajar con familia que no fue tan fácil como en esto, que es llegar y, está, bueno, a aceptar y a proponer y a recibir y no... Ahora, pero ese recibir, proponer, que no termina en el ensayo, que se va a casa con deberes, pero no es el deber que te mandó la maestra y le dijiste a tu mami, no, no tengo deberes hoy, no, no. Los deberes, mamá sabe que los tenés. Sí, totalmente. Y está complicado, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, no sé qué dice ella, pero yo creo que nunca le fallé en el sentido de cumplir con lo básico que es llevar la letra y estar en todos los ensayos. Después lo que hagas más allá de tu creación, bueno, eso depende. Ella no me va a venir a decir, mirá, me parece que lo que estás haciendo no... Si yo no me hubiese esforzado, claramente me lo hubiese dicho. No, como madre nunca la tuve que reprender en casa porque no estaba haciendo los deberes, digamos. Yo lo que hice en este proceso fue tratar a Denise como una actriz más del equipo. Bueno, igual yo lo que sí fue en algún momento de decir, bueno, ya está, no me hables más de la obra el domingo al mediodía con los ravioles acá y decir, no, guardarlo para el ensayo. Hablás en voz alta. Lo que harías exactamente es si ya no estuviera. No, está porque tu abuela se ríe porque me imagino que se ríe porque se siente identificada con todo esto, ¿no? Bueno, y ustedes dos han trabajado mucho juntas y es algo que es todo el tiempo, en el auto, tomando un café, tomando un mate. Que cuando estás en el proceso no podés parar, no podés parar. Y si además vivo con la actriz, ella me tuvo que decir, mamá, acá no, ya está, me lo decís mañana en el ensayo. Pero de pronto me venía una idea. Ah, ¿sabés lo que se me ocurrió para Sofía, que es el personaje de ella? Que en tal momento me parece que, no mamá, no, basta. No, igual en muchos momentos sí lo recibía, ¿no? No, no era que, además, está bueno y desaprovechar eso sería una tontería. Claro. Pero bueno, y además como te ayudó un poco también con la producción, era como completo. Y hablando de recibir, vos, Cristina, ¿cómo viste, cómo recibiste todo eso, no? Maravillosamente bien, porque además ensayaban en casa. Claro. Porque es una producción tan pobre. Humilde. Es humilde. Es humilde, porque al no tener dinerillo, cuando la gente no tiene dinerillo, tiene que aplicar más el talento, poner más toda la... Si quedó algún pedacito de carne afuera, hay que salir a buscarla y ponerla en el asador, porque no tenés un peso. Entonces, vuelan muebles de la casa, vuelan muebles de la casa de la madre, ensayan en mi casa, cosa que me encanta, por otra parte, solo que yo me tengo que encerrar en mi dormitorio con la perra, porque la perra se mete en los ensayos y ladra. Estuvimos a punto de decir, esta perra hay que llevarla a la obra, porque tiene que ser la perra de la familia. Se está acá, no sé yo, nosotros ensayando y acá acariciando a la perra, para que se callara porque ladra. Sí, brutal, brutal. Porque es chiquita, además. No, me encantó, me encanta que Carmen trabaje con su hija y que la maneje así como actriz, no como hija. Lo mismo que hace conmigo cuando me dirige, que no me trata como madre, sino como actriz. Entonces, señala las cosas que hay que señalar, lo que está bien, lo que no está tan bien, también tiempos de ensayo. Me parece bárbaro ese trato que tiene. Y lo mismo que la nena, venís con su madre, ¿no? Es la directora en ese momento. En la casa le puede decir, mamá, estoy con los ravioles por acá, no me hables más. Pero en el teatro, no. En los ensayos, no. Yo fui testigo de muchos, muchos ensayos en casa. Y la verdad que todo eso que se dio en los ensayos está reflejado en la obra. Ese cariño, esa familiaridad, ese divertirse juntos, ese juego, esas peleas de hermanos que se dan en la vida. Esas cosas, esos juegos, esas cosas con el padre. A mí me parece, la obra es absolutamente divina. Y Carmen, no me queda muy bien, pero yo hablo, porque sí como censuro, digo las cosas buenas. Hizo un trabajo precioso y encontró un gran aporte de los muchachos y de Hugo Yaquino. Entonces salió este producto que no es de pronto, no te vas a reír a carcajadas porque no es cómico. Es una obra, como ya lo dijo Carmen, que transita, pasa por distintos estadios, ¿no? Humor, ternura, añoranza, ganas de ver, ganas de no ver. Y siempre está el misterio de si esa visita va a llegar o no va a llegar. Sí, es muy linda. Realmente, yo, no madre actriz, ni madre ni abuela, les digo que vayan a verla, porque se van a ver reflejados, muchos, muchos se van a ver reflejados. Pero además lo que el público disfruta del staff joven, es muy lindo ver a tres actores muy jóvenes trabajar de esa manera, como trabajaron ellos los personajes. Tiene una vida todo, es tan lindo los momentos que están ellos solos, cuando se pelean y se tiran por el sillón y todo eso, es tan verdad, tan verdad. Cuando pasa el mate, porque todo el tiempo hay una rueda de mate, lo único que falta es que le pasen un mate al señor de la primera fila. Porque es todo tan natural, todo corre con tanta naturalidad. Sí, bueno, lo remarcamos en todo el proceso, ¿no? Estuvimos hablando mucho, se habló mucho de la psicología de la familia, de nuestros hermanos, de nuestras experiencias, de las cosas que pasan siempre entre hermanos, como pelearse y a los dos minutos estar tomando un mate, pelearse y a los dos minutos decir, bueno, nos vamos, al final salimos juntos. Sí, claro. Los diferentes tipos de hijos con los padres, los diferentes tipos de reacciones a las mismas situaciones y, bueno, un padre que es diferente con cada hijo, que eso sucede un montón, que parece otro padre, que es la misma crianza, pero se comporta diferente porque, bueno, hace cambios para llevarse mejor o tratar de llegarle más a ese hijo, de la manera que sabe que es efectivo. Lo hace muy bien Hugo eso. Sí, que Hugo está muy bien en eso. Y cuando entra ella, vos ves la transfiguración de ese hombre cuando ve a la nena. Es otra cosa, y cuando llega el otro, es otra la reacción, ¿no? Es como una alegría, pero como es el hijo que va a recibir ahí, es el hijo más, el que más reprocha, el que más pelea, es con alegría, pero el tipo ya sabe que viene de la factura. Pero cuando la ve a ella, ah, no, no, no. Se ilumina la cara. Sí, sí, el babero, ¿viste? Se hace piché en escena. Es bárbaro, es bárbaro lo que hace Hugo también. Qué divina, además, en qué teatro, ¿no? Porque teatro, la candela. La candela. La preciosa, preciosa, preciosa. Además, ¿vieron cómo usamos esa pared? Divina. Que da mucho para aprovecharla y bueno, y todo corre con mucha frescura en este espectáculo. ¿Qué día más la obra? Vamos los jueves a las 9 de la noche, 21 horas. Es jueves 9 de la noche, pero considero que, yo, que no estoy, considero que hay algo muy importante para decir, que es el precio de las entradas. Ah, sí, me cómo sabe vender. Porque el precio de las entradas es humilde también, y es un único precio. A ver, contalo. No, hicimos una promoción especial, hoy que venimos en una época muy del 2x1 y todo, o sea, lo que ya los actores sabemos. Pusimos un precio único de 300 pesos, para que no se pida 2x1, y no es ni 400 ni 200, es 300 pesos. Y, si ustedes me permiten, a mí me gustaría proponer hoy una promo para la gente que vaya este jueves y que diga que nos vio en desayunos, tenga una atención, que la segunda entrada, si van dos personas, no es que cada uno le va a costar la mitad, la segunda entrada tiene un 50% de desayunos. ¡Opa! Bueno, pero tienen que decir que nos vieron acá, si no dicen que nos vieron acá, negativo. No, ¿eh? No, ¿eh? Acercarse a la boletería, solamente en la boletería del teatro. Sí, en la boletería del teatro hay un contestador automático. ¿Qué teléfono es? El teléfono es 712-3227, y ahí ya pueden dejar, te vi en desayunos, los vi en desayunos informales, así que quiero mi cuenta. Pállame cuatro, que voy para ahí. ¡Eh, claro! Tené cuidado que las 190 personas usan tal vez sea. ¡Cien! ¡Cien! No digan que vivimos en desayunos. ¡Cien personas! Y bueno, ojalá, ojalá pase esto. ¿Y la semana que viene? ¿Dónde se para la directora, o dónde se sienta la directora cuando está andando, cuando está listando la hora? Sí, se está. Cuando ya ahora, cuando está en cartel, en cualquier lugar, generalmente me siento atrás. Atrás, donde está el último espectador. Y te gusta estar escuchando a ver lo que dice. Pero no hay forma de que te escondas, porque con este pelo, así, la venta te les da. Claro. No, no, no me gusta escuchar lo que dicen. Sí, me da mucha gracia que me doy cuenta que la gente comenta, y ellos lo escuchan desde la prim... ¡Ay, viene! Mirá, 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 le dijo no sé qué. Mirá, igualito a mí, esas cosas me dan muchas gracias. Me gusta, voy a todas las funciones, porque además soy la productora del espectáculo. Me gusta ver todo, me pone nerviosa estar sentada en la platea, no sé si te lo dije. Me pone nerviosa porque, no sé, viste, me da mucha responsabilidad, quiero que salga todo bien. Y claro, como sé todo lo que pasa... Pero es una muy buena directora que está muy presente, siempre estuvo en todo, nunca dejó nada libre, y siempre va a todas las funciones, antes... Qué bueno. La directora pesada soy, la que está siempre... A mí no me van a engañar, a mí no me van a engañar. Bueno, ha sido un enorme placer recibirlas. Gracias. Igualmente. Recibirlas. Igualmente, divino verlas. Bueno, y decirles que estoy en copadas también, el 13 de junio. Sí, sí, obvio, con Marianita. Sí, estamos estrenando, Marianita, copadísimas todas, y con ganas, ensayando fuerte, con ganas de estrenar el 13 de junio en el MUBI, que las entradas ya están casi agotadas. ¡Opa! ¡Vamos! Para las primeras, tres únicas funciones, ¿eh? Una locura. Perdón, es de esperar que se agote para tenemos visita. Bueno, eso está descontado, que además con la promo que largué acá. Sí, claro. Pero no tengo la menor idea que vine. ¿Cómo qué? De apoyo logístico. ¿Sabés por qué viniste? Porque vos sos el origen de tu lugar. Claro, claro. Sin vos esto no existe. O no. Totalmente. Fue una especie de Facundo Ponce de León. Pero además, vamos a reflexionarlo acá. Antes de ella, en la familia, no hubo otra, ni otro. Ella fue la primera de la saga. La primera saga. Y mi hijo que estudia cine, que señalaste y está. ¿Qué tenés ahí? Tiene un mensaje para el pueblo. Tiene un mensaje para el pueblo. No, tengo nombre porque me olvido. Dale. Porque no es que te mande la memoria. No, de ninguna manera. Ustedes saben que no. No, para nada. Yo estoy ensayando ya, se va a estrenar en septiembre, una obra que se llama Selenitas de Selene de la Luna viene. Que es de Marcelo González Feer, que es un autor muy joven, tendrá unos, más joven que vos, tendrá unos treinta y cinco de años. Oh, oh, oh. Porque vos yo no. No, no. Gracias, querido, muy amable. Y trabaja, lo hacemos con Fernando Amaral, divino, divina persona, divino actor. Y la joven es María, perdón, Eugenia Fajardo. Para decir que ganaron Fortalecimiento. ¿En septiembre? Dale porque se tiene que ir. En septiembre, para ir. Ya estamos fuera del aire. No levantan, no levantan. Terminamos a la dosis, son doce y dos minutos. No, no, para, para, para. Venís en septiembre. Dirige Carlos Rodríguez, ese gran actor. Y además, ganamos o entramos en Fortalecimiento de las Artes de la Tierra. ¡Está! Pero venís en septiembre a la hora. Claro, obvio. Sí, sí, vení. Vale. Y antes también. Te quiero. Vení cuando quieras. Un beso grande a tu familia. Gracias. Como siempre. Nos vemos mañana. Un fuerte aplauso, Amaral. Gracias. Gracias. Éxitos. Y gracias. Hasta mañana. Gracias, Ponsa, por tarde. Gracias. Gracias. Gracias.